El amor está en tus ojos En tu piel en su calor En el roce de tus labios Al regalar una flor Es un bello sentimiento Que reina en cada corazón Que llena el mundo de colores Y en todas partes hallamos Es el amor que con un beso Con una dulce palabra Te conquista el corazón Es el amor, el sentimiento Con el que se mueve el mundo Que divino es el amor El amor está en tus ojos En tu piel en su calor En el roce de tus labios Al regalar una flor Es un bello sentimiento Que reina en cada corazón Que llena el mundo de colores Y en todas partes En todas partes hallamos Es el amor que con un beso Con una dulce palabra Te conquista el corazón Es el amor Es el amor Es el amor Es el sentimiento Con el que se mueve el mundo Que divino es el amor Y en todas partes hallamos Es el amor 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 Gracias